Salmo 103 Que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Nuestros días sobre la tierra son como la hierba. Igual que las flores silvestres florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor, ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Gracias.